Los detalles fueron ofrecidos por el Dr. Ángel Federico Garabot, Director Regional de Salud. Estamos en la Regional de Senasa, con el señor gerente de la Región 3 para Senasa y su equipo, y el equipo del Servicio Regional de Salud también. Estamos ultimando los detalles de la jornada nacional que tendremos el día 27, con los círculos comunitarios de la salud, básicamente un seguimiento a los pacientes crónicos, hipertensos y diabéticos, pero además ahí también habrá atención para las embarazadas que van a acudir a esta jornada. Tenemos la jornada en el CPN, o sea, en el centro de primer nivel de Vista al Valle para la provincia de Duarte, donde vamos a atender a los pacientes subsidiados, pero también a pacientes que no sean del régimen subsidiado, principalmente hipertensos y diabéticos y mujeres embarazadas. También se hará Papa Nicolau, en las mujeres de edad fértil, sobre los 18 años en adelante, se tomarán las pruebas de Papa Nicolau. Esta jornada se reproducirá en todas las provincias de la región. De su lado, Frank Tejada, del Seguro Nacional de Salud, agregó que trabajan en conjunto, dando respaldo a dicha jornada. El respaldo que siempre nos han brindado, tanto al Seguro Nacional de Salud, como al Servicio Regional y Nacional de Salud. Y decir que esta jornada se inscribe dentro de la responsabilidad del gobierno dominicano, que aprovechamos para invitar a los pacientes crónicos, es decir, a los que tienen diabetes, a los que son hipertensos, para que asistan el próximo miércoles a los centros, el próximo viernes a los centros que indicó el doctor Garabó. Para LTE, su noticiero regional, Joan y Paulín.